Hola familia, esto se está poniendo súper, súper interesante. Morgan Stanley decía que los precios de los bienes raíces iban a caer 40% en el lado comercial. Bueno, acabamos de recibir información acerca de caída de 80% en el valor de propiedad comercial en San Francisco, de lo cual vamos a hablar. Vamos a hablar además de un cambio en los precios de las propiedades por primera vez en ocho meses, propiedades residenciales. Vamos a hablar de lo que acaba de reportar la Asociación Nacional de Rialtor en cuanto a la expectativa de tasa hipotecaria para final de año. Y además de esto, lo que tú y yo llevamos un tiempo conversando, lo que dice la Asociación Nacional de Rialtor acerca de los precios de casa de nueva construcción, de lo que pueda suceder este año. Y a pesar de que yo muchas veces no estoy de acuerdo con la Asociación Nacional de Rialtor, en este video les doy la razón. Quédate hasta el final para que entiendas por qué y dime tú de qué manera se está comportando tu mercado. Lo único que te pido es que por favor cuides tu crédito personal porque esa es la forma más fácil en que puedes acceder a capital comercial a 0% o miles de dólares para que expandas e incrementes tu negocio. Y además de eso, que no compres la casa de tus sueños, sino que compres una propiedad que genere ingresos. Antes de comenzar, tengo que pedirte que me regales un like, te suscribas al canal y comparte con alguien y crees que le pueda servir. Pero no, no era eso. Tengo que pedirte, ¿sabes lo que acaba de lanzar Mercedes-Benz? Acaba de lanzar una suscripción de alrededor de 60 dólares. Va a variar del modelo de carro que compres. Una suscripción de 60 dólares mensuales para permitirte tener tu carro con un aceleramiento más rápido. Una suscripción. Ya tú no estás pagando por Netflix. No, no, ya estás pagando una suscripción porque tu carro maneje más rápido. Al final del día, lamento decirlo, pero muchos de ustedes tenían razón cuando me decían Oye, lo que quieren es que uno dependa de renta y suscripciones, etcétera, etcétera. Yo no sé si es una conspiración o simplemente la economía que gira en ese entorno porque es más democratizada. Pero sí, todo va a terminar en suscripciones. Bueno, San Francisco, específicamente California Street número 350, torre de edificio de oficinas con una contracción del valor que tuvo alrededor de 300 millones de dólares en el 2019. Acaba de caer alrededor de 80 por ciento por el cap rate, uno de los medidores principales de bien raíces comerciales, estar compreso totalmente y estar recibiendo ofertas por solo 60 mil dólares. Dos razones principales que hemos discutido antes ya oficinas vacías ha subido la vacancia desde 4 por ciento a más de 30 por ciento. Significa que la compañía está bien, bien vacía. O sea, la torre está bien vacía y además de eso, la maduración de los préstamos hipotecarios con la subida de los intereses. Al tener préstamos hipotecarios que llegan a un punto más temprano y aún no tienen el pago completo, que lo que hace es que aumente el pago mensual. Aumento del pago mensual a la misma vez que está cayendo la renta, que vamos a ver que lo que están haciendo ellos con la renta, lo que están proponiendo de 18 meses gratis en los contratos de 10 años. Que lo que hace es que el valor de la propiedad caiga y ha caído el valor de esta torre de edificio en San Francisco, en una de las zonas más importantes del mundo en el comercio internacional. Ha caído 80 por ciento comparado con cuatro años atrás. Dice Wells Fargo que esperamos que las fallas de pago incrementen de 186 millones en falla de pago a 725 millones de dólares por todos los fallos que están teniendo estas grandes compañías de edificios de oficina, sobre todo en las áreas relacionadas con la tecnología y la finanza. ¿Qué cosas han afectado a esto? Trabajo desde casa por el COVID que aceleró toda esta tendencia. Además, los despidos causados por el aumento de las tasas federales tratando de frenar la inflación, pero que sin duda alguna está afectando la economía. Y además de esto, sin duda alguna, las malas políticas del gobierno de California, que lamentablemente está causando que muchas compañías se vayan de ahí, afectando la economía de California a la misma vez que infla la economía de otros lugares, como ha sucedido en muchas ciudades donde los precios de las propiedades han aumentado porque las personas de California, las personas de Nueva York nos contactan y son capaces de ofrecer mucho más dinero porque el salario y los ahorros que tienen en un área de mayor poder adquisitivo como California o Nueva York, les es muy fácil pagar los valores de propiedades de aquí abajo y por lo tanto, por eso hemos visto los precios. Esa es una de las razones por las cuales hemos visto los precios aumentar. Pero ahora, estas compañías están haciendo que los empleados regresen a la oficina y puede, puede que estos edificios de oficina que están viéndosela bien, bien, bien difícil, vean un alivio. Estos edificios están tan desesperados que en los contratos que están queriendo firmar de 10 años están ofreciendo 18 meses de renta free. Normalmente esos son de 3 meses y además están cobrando renta por debajo de lo que se cobraba en el 2019. Oye, yo me acuerdo que hace dos años a mí me tenían loco, loco me tenían para que consiguiera locales de renta comercial y ahora resulta ser que los valores de la renta en estos lugares están cayendo. Bueno, en otra noticia, ya como bien sabe, Black Knight, CoreLogic, la FHFA, Keith Schiller, la Asociación Nacional de Rialto y Fannie Mae reportaron que los precios en el mes de marzo sorprendentemente aumentaron. Bueno, acabamos de recibir un nuevo reporte, esta vez viene por la otra mamá de los pollitos, Freddie Mac, donde dicen que el precio medio de propiedad en el mes de marzo, en el 2023, aumentó. Después de 8 meses de caída, aumentó 0.3%, dando 1.3% de apreciación anual. Por aleja, todo aquel que habla acerca de no compres casa ahora, los precios se van a desplomar, etc., 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 yo les he explicado muchas veces desde mi opinión, mi humilde opinión, no se trata de los precios, se trata del pago mensual. Y de esa misma forma, como se trata del pago mensual, el precio está influenciado, ¿por qué? Por la tasa hipotecaria. Y esta es la razón por la cual yo les dije, caballero, 2020 y 2021, vamos a aprovechar, vamos a comprar propiedades, por favor, entiendan que la asequibilidad es lo más importante para ti y para mí que compramos con financiamiento. Bueno, último reporte de la Asociación Nacional de Rialto en cuanto a las ventas pendientes. ¿Y por qué esto es importante? Porque las ventas pendientes es lo que da paso a las ventas cerradas, a la demanda y a lo que suceda con el precio. Y a la sorpresa de todos, las ventas pendientes en el mes de marzo cayeron 5.2%, a pesar de que las tasas hipotecarias estaban un poco mejor después de lo que sucedió con la crisis bancaria. Vamos a ver ahora lo que está diciendo la Asociación Nacional de Rialto, porque hay información aquí delicada en cuanto a las tasas hipotecarias y en cuanto a los precios de las nuevas construcciones, donde yo coincido en las propiedades económicas. No sé si a nivel general coincida. Quédate hasta el final, ya estamos terminando para que entiendan lo que quiero decir. Dice la Asociación Nacional de Rialto que las ventas pendientes cayeron 5.2% por primera vez desde noviembre. Recuerda que desde noviembre las ventas pendientes han ido aumentando porque las tasas hipotecarias desde septiembre han ido cayendo. Y entonces la falta de inventario, que es lo que ha hecho, ha mantenido los precios más estables desde que las tasas hipotecarias han mejorado. Año tras año dice que las ventas han caído 23.2% y que esto además indica que habrá menos ventas de propiedades cerradas en los próximos meses. Recuerda que las ventas pendientes es lo que nos da después las ventas cerradas si no hay suficientes cancelaciones. Y entonces dice la Asociación Nacional de Rialto que basado en los reportes laborales, los reportes de inflación económico y la crisis inmobiliaria, la crisis bancaria, espera que las tasas hipotecarias caigan a 6.0% para final de año. Ya sabemos lo que sucede cuando las tasas hipotecarias caen, que la demanda de compradores aumenta y por lo tanto la competencia se pone más fuerte. Y en las propiedades económicas que están en fuego en la mayoría del país, a pesar de que tu primo te dice que no compre, el inventario no acaba de llegar como querramos. Y dice la Asociación Nacional de Rialto que ven los precios de propiedades en el 2023 de nueva construcción, aumentando 4.5% a un total de 670 mil dólares y un aumento, escucha esto, espérate, siéntate para que no te callas, y un aumento de 11.9% en el precio de nueva construcción en el 2024 a un total de 750 mil dólares. Precio medio de nueva construcción en el 2024, 750 mil dólares. Esto es una locura. Esto de verdad que es una locura. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que esos porcentajes sí van a aumentar, pero en las propiedades más económicas. En las propiedades de 750 mil dólares, yo dudo que tenga un incremento de precio de más de 10%. Lo dudo mucho porque es que hay una asequibilidad muy grave, pero aquí es donde yo le doy la razón. Recuerda que las constructoras de vivienda son un vendedor mucho más sofisticado que el vendedor común y corriente que quiere vender su casita y la constructora puede poner el precio en 750 mil dólares y decirte vamos a darte una tasa de 4.5%. Y entonces el pago mensual mejora. Y quizá entonces, mirándolo desde esa perspectiva, el precio sí pueda llegar en el 2024 a 750 mil dólares. Ojalá que no. Ojalá de verdad que no. Porque eso no ayuda a mamá y a papá. Mamá y papá lo que necesitan es más propiedades económicas. Lamentablemente, los propietarios no las están vendiendo y las constructoras no las están construyendo. Por lo tanto, yo no sé de dónde puedan venir. Y como absolutamente nadie sabe qué va a suceder, lo mejor que tú y yo podemos hacer es cuidar nuestra situación financiera. Paso número 1. Cuida tu crédito personal para que accedas a crédito comercial. 0% o miles de dólares para emprender tu negocio. Si quieres emprender tu negocio o escalar tu negocio, puedes agendar una consulta. Número 2. Es que, sencillamente, es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento, como este loco hace. Número 3. Que ahorres mil dólares lo más rápido posible. Número 4. Que pagues todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 5. Ahorres de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 6. Abre tu cuenta de retiro Road Array. Número 7. No compras la casa de tus sueños. Compra una propiedad que genere ingresos. Si ya estás preparado, puedes agendar una llamada. Agenda para crédito comercial. Puedes agendar una consulta. Puedes agendar también para comprar una propiedad en cualquier parte del país. Si te gustó, regálame un like, suscríbete a darle y comparte con alguien que crees que le puede servir. Se le quiere, familia. Bye, bye.